El 15 de noviembre del 2019 el fútbol mexicano se vistió de luto por el fallecimiento de Jorge Vergara Madrigal, quien fuera dueño del club deportivo Guadalajara desde el 2002. Vergara falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio y todas sus empresas, incluidos el club, quedó en manos de Amaury Vergara, su hijo. La actualidad del club no es la mejor, debido a que se ha hablado más de las polémicas extra cancha que de los resultados deportivos, algo que no ha sido fácil de manejar para el actual dueño de las chivas. A un año de la muerte de su padre, Amaury Vergara le dedicó una carta en redes sociales. Jorge Vergara llegó a las chivas con el objeto de regresarlos al protagonismo en el fútbol mexicano. Consiguió dos títulos de Liga MX, dos Copa MX, una Supercopa, una Interliga y una CONCACAF Liga de Campeones. Y este fue el mensaje que su hijo le dedicó. Te dirijo estas palabras del corazón a un año de la última vez que te vimos. Un año sin ti ha sido muy difícil. Te extrañamos muchísimo. Todos los días te pensamos, te sentimos y te recordamos. Es increíble a cuánta gente tocaste y ayudaste a transformar. No ha habido un solo día en que alguien no me recuerde, agradezca o reconozca tu existencia. He recibido en tu nombre una cantidad gigante de muestras de respeto y de cariño hacia ti. Me hacen valorar aún más el privilegio de haberte conocido y de ser tu hijo. Agradezco a Dios todos los días por eso. Hace un año trascendiste y hoy seguimos aprendiendo de ti. Quiero que sepas que aún extrañándote todos los días, estamos bien. Estamos más unidos que nunca y todos hemos comprendido más que nunca el significado de cuidar a los demás y el valor de tu legado. Estamos aprendiendo mucho y sobre todo trabajando mucho. Un día sí y el otro también, como nos enseñaste. ¿Cómo quisiera que estuvieras aquí? Estarías feliz. Y muchas veces pienso que te diría, pa, tú disfruta, te lo mereces, nosotros nos encargamos. Creo que de alguna forma así es y estás orgulloso.